Más solo tiene chivito, quita con le gusta jana Pero como ya chana, el chivito no le jala Pero como ya chana, el chivito no le jala Como algo muy especial, loca con mi paniquito Como mejor se me va, y el chivito no se frío Como mejor se me va, y el chivito no se frío Un saludo a la dama más linda de acá Por el que pasa que todo es todo, el chivito de Manolo La cantidad como poco, ya va a ser que la mujer ¡Ey! 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 Más solo tiene chivito, quita con le gusta jana Pero como ya se hagan, el chivito no le jala Pero como ya se hagan, el chivito no le jala